10, 20 minutos, cerramos las 10, 20 de la mañana, buenísimos días, ¿cómo están? No les pregunto cómo amanecen porque ya casi se nos acaba esta mañanita, pero sí le damos los muy pero muy buenos días a todas las personas que a esta hora están conectadísimas con la Voz de la Unión, que están disfrutando en este viernes, ya casi fin de semana de la mejor programación musical. Llegamos con el programa más escuchado en las mañanas en La Unión, en el Oriente Antioqueño, complaciendo en los oyentes, además hoy de celebración el 24 de marzo, Día del Locutor, abrazo fuerte, un beso gigante para todas las personas, para todos nuestros colegas que día a día los acompañan a ustedes y que definitivamente sacan un poquito de su tiempo, de su alegría, de humor, para alegrarles las mañanas, las tardes, las noches, para que ustedes sientan ese calorcito de hogar en cualquier lugar en el que se encuentren y para que se sienten como lo que son. Integrantes de esta familia hermosísima de los 1510 AM, también saludamos y felicitamos a nuestra compañera Sarita, Sara Alzate, estamos felices y orgullosos de ejercer esta profesión y por supuesto una gratitud inmensa con todos ustedes que son la razón de ser de nuestra emisora y la razón de ser de nuestra profesión. Por aquí nos dicen buenos días, espero que se encuentren bien para felicitarlas por el Día del Locutor, Dios las bendiga por esa vocación tan bonita, muchas gracias, gracias a todos ustedes por todos esos mensajes y agradecimiento.